vale ayer hubo voy a empezar ayer hubo mucho odio injustificado hacia una de las grandes figuras de nuestros tiempos hacia un gran parlamentario un hombre de estado un político de altura uno de los mejores ministros si no el mejor ministro que ha habido en este país en la historia de la democracia efectivamente estoy hablando de óscar puente de óscar puente ayer tuvo una intervención que ha sido injustamente criticada injustamente criticada en más de uno de carlos alcina le tiraron mucho beef mucho hate carlos alcina entre ellos él estuvo ahí papá 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 sacándole las cosquillas intentando tirar de la manta buscándole tres pies al gato podemos decir y y nada salió esto porque óscar puente ha sido muy muy insultado a lo largo de su historia ha sido machacado desde que entró en política y desde que es ministro entonces él dijo lo siguiente en carlos alcina vale sobrecogedor su testimonio ya veréis 6 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del congreso de los diputados un día histórico este país vale y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo no que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta muy necesario trabajo un trabajo ya lo dije en el vídeo que subido hoy pero lo vuelvo a reiterar es un trabajo muy necesario es un trabajo que desde luego es competencia del ministerio de transportes el ministerio de transportes tiene está obligado contabilizar las veces que insultan a su jefe que es el ministro y si a su jefe le insultan o le llaman nombres el ministerio de trabajo tiene que destinar a un grupo que tiene que destinar parte de sus recursos a contabilizar en un excel quienes le han insultado como y cuando para eso pagas impuestos con todo tipo de insultos físicos la mayoría que le voy a hacer a pedro sánchez se le insulta por guapo a mí por feo utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos claro que lo tiene y desde luego lo tiene para mí para él tiene mucha utilidad ya lo dije ayer óscar puente es un ciudadano tiene utilidad para los ciudadanos es un silogismo que entiendes tú y entiendo yo oye pero esto no tiene utilidad para los ciudadanos sí que tiene utilidad para los ciudadanos porque yo soy un ciudadano y tiene utilidad para mí a que mate saber quién para ustedes lo tendrá pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto yo no le veo la utilidad pues saber qué columnistas le han criticado no no qué columnistas no pero perdón no digo yo no hablamos de críticas hablamos de insultos insultos muy duros indicarme no criticarme no es que he dicho que las críticas no sólo los insultos sólo los insultos los insultos la mayor parte físicos así llevamos cuatro meses cuatro meses bueno en mi caso cuatro meses en el caso del presidente del gobierno así lleva seis años o por tanto más más siente el gobierno le están llamando de todo todo el rato o sea de las personas que más han sufrido en el universo diría yo yo no he visto a nadie tan sufrido y que haya haya recibido tanto la radicalidad de la fachosfera y del sector ultra como óscar puente y como y como su jefe pedro sánchez el guapo dando todo tipo de insultos y los falcones anteriores no soportaron ningún insulto de verdad a este nivel a este nivel no a este nivel no y hoy tras género y h6 11 ministerio de opinión ya por favor de manera suave a óscar puente le insultan con crispación y con odio y con rencor y los insultos de contra otros presidentes del gobierno sobre todo si eran fachas pues eran no eran tanto insultos sino que eran sanos gestos de rebeldía y crítica asertiva vale ya está sanos gestos de rebeldía de rebeldía necesaria a este nivel dulce rebeldía no con esta constancia no con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación no rotundamente rotundamente no y hoy óscar puente ha abierto hilo con ese fragmento haciéndose eco de ese fragmento sacando pecho por ese fragmento no os metáis con el pobre bastavillo gracias por la suscripción la verdad es que quedó muy bien óscar puente toda españa dijo ostras que qué buena manera de gestionar y de administrar los recursos públicos que destinando a parte vale de los recursos humanos que hay en el ministerio de transporte para contabilizar para ir monitorizando toda aquella prensa o medios de comunicación donde a este señor a este buen hombre a este hombre virtuoso se le haya insultado este señor de estado se haya metido con él entonces evidentemente oscar puente está sacando pecho de ello no es para menos está diciendo pues sí esto es lo que hago vale para chulo mi pirulo está diciendo aquí oscar puente dice abro hilo que actualizaré periódicamente no lo va a actualizar el hilo a partir del trabajo que por supuesto hagan los de su ministerio juzguen ustedes si es o no de interés no lo que es de interés que estamos aquí haciendo reaccionarlo es de interés por lo tanto de interés la prensa que va a hacer el reaccionar es de interés que estáis vosotros viendo aquí tú que estás en tu casa rascándote los cojones estar viendo un vídeo sobre los insultos de oscar puente sí o no sí o no te he pillado te acabo de pillar el de interés o no es de interés hombre hombre es que te estás respondiendo tú solo crack te estás respondiendo tú solo decidme si es de interés o no desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos al menos 100 calumnias que a lo mejor hay más pero al menos 100 calumnias de opinión en las que se me insulta en algunos casos gravemente son 195 folios dedicados a insultarme a ver también te digo bien columnas de opinión yo no sé cuánto ocupa una columna de opinión pero dos folios es raro que ocupe una columna de opinión o las columnas de opinión suelen ser cositas un poco ligeritas y normalmente no son una columna de opinión formada exclusivamente por insultos a lo mejor en una columna se te llama yo qué sé gorila simiesco o algo así pero eso no significa que la columna de opinión la columna de opinión sea íntegramente dedicada a insultarte pero bueno vamos a verlo porque los ha recopilado de momento el listado de insultos sin repetir sin repetir ojo ocupa tres folios a tres folios no eran 195 folios y ahora ya vamos bajando ya vamos bajando oscar no mintió tendió un amable puente o eslabón entre la verdad y la útil exageración decadente toda la razón del mundo gracias por la suscripción además tienes un nombre que computa que hay juego con él que es interesante que hay que es ingenioso decadente o sea perfecto de momento el listado de insultos sin repetir ocupa tres folios no 195 me alivia saberlo me alivia saberlo oscar de verdad porque con los 195 folios me habías asustado me alivia saber que son sólo tres folios los medios en los que se prefieren los insultos ninguna sorpresa sólo se han computado medios escritos ni radiofónicos ni televisivos tendremos nuestro turno chicos no se ha metido en youtube todavía no se ha metido en youtube todavía el ministro todavía no se ha metido en youtube por lo que fuese sólo se han computado medios escritos ni radiofónicos ni televisivos es decir medios en los que el insulto requiere una reflexión previa claro porque aquí es cierto que aquí vamos improvisando aquí en los directos vamos con la chorra afuera y decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza eso lo sabéis tú eso lo sé yo eso lo sabe todo el mundo vamos a ver resumen dossier es real esto está pasando en españa vale 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 resumen dossier insultos hacia el ministro de transporte no a ver yo creo que esto habría que mejorarlo y resumen dossier y hoy transgénero minión se resumen dossier de insultos hacia el ilustre debería poner ministro de transportes y movilidad sostenible don oscar puente se ha realizado un análisis preliminar de los insultos dedicados al ministro oscar puente publicados en prensa entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024 en este primer trabajo se han detectado al menos 100 artículos de opinión con insultos 65 prensa en papel y 35 en digital en más de 33 medios nacionales y regionales que bien organizado todo chicos que bien organizado todo que bien puesto los artículos opinión detectados que contienen este tipo de expresiones son de ámbito nacional el abc el mundo expansión la razón o la vanguardia regional alerta de cantabria abc de sevilla atlántico canarias 7 diario de almería diario de burgos diario de cádiz diario de león diario de mallorca diario de navarra diario de sevilla el adelantado el comercio el día el diario montañés europa sur faro de vigo hoy diario de extremadura la gaceta de salamanca la nueva españa las provincias y la tribuna de toledo o melilla hoy y en digital en el confidencial en ok diario en moncloa puntocom en the objective y en voz populi ahora vamos a lo gordo el mundo abc y la gaceta de salamanca son los medios en los que más referencias se han detectado vale estos son los que más hay que tirarles las orejas y ahora chicos ahora sí el momento que todos estabais esperando se vienen los insultos yo se los digo acomodados vale si tenéis que serviros un brandy un jack daniels o un blue label cualquier cosa hacedlo disfrutando dani california porque esta recopilación a fin de cuentas la habéis pagado vosotros con vuestros impuestos ya me diréis cuando terminemos si esto es un dinero bien invertido o no yo diría que sí de interés es porque estamos hablando de ello bueno vamos allá sectario insultador profesional dictador suelo zacio agresivo y chavacano brilla como un mingitorio procede de la escuela matona y no conoce más que la verborrea y los puños un insulto muy duro machista iracundo y manporrero faltó un provocador maleducado mediocre necio y bruto parroquiano de taberna en valentonado tras la tercera barreja que es la barreja te lo pone entre comillas esto es como los asteriscos que hay en los libros dos te lo ponen en comillas en cursiva y con letra azul esto es mezcla de aguardiente y vino mentiroso hostia mentiroso es un insulto esto se lo han llamado mucho a pedro sánchez si chulesco arrogante y vacilón con matices pendencieros interesante desde el punto de vista antropológico pues refuta las tesis darwinistas esto es fucking oro chaval de verdadera naturaleza machaca reflejo de tradición hispánica de fanfarrón chulo y engorilado con lenguaje de taberna le palpita el derecho a la pernada y la palabra se le hace agua en su boca pitbull o rottweiler con estilo bronco agresivo y chulesco doberman macarra y ministro de tómbola vergüenza para la política grosero hay 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 aquí tabernario sin matices de pelea constante neardental político ministro follonero terro de presa de sánchez con inflexión demagoga y cínica y descortés habitual además ha tenido la decencia de ponernos insultos no repetidos tres folios mezcla el 50 por ciento de coldo y ábalos hostia esto es un insulto pero si yo a usted sólo le he escuchado hablar maravillas del señor ábalos de coldo no tanto pero mezcla el 50 por ciento de coldo y ábalos pero le llegan ni a las olas zapatos a la cabra amigo agresivo con hábitat natural en la bronca dotado para la pelea en el barro violento sin educación desprecio al adversario y practica una sucia manera de hacer política tengo que decir en honor a la verdad que la mayoría de estos no son insultos hay algunos que sí son más insultantes pero la mayoría de ellos son descripciones que pueden no gustarle al señor óscar puente puede no estar de acuerdo con ellas pero no son en su insultos per se desprecia al adversario y practica una sucia manera de hacer política esto no es un insulto esto es algo que haces no sabes que es que es blanco y en botella o sea alguien que aún pero en medio le pone de ojete sabes claramente es alguien que está despreciando al adversario y practica una manera no limpia hacer política oiga qué quieres que te diga a lo mejor eso también se puede decir de isabel díaz ayuso pero lo que no puede decir es elevar a la categoría de insulto que alguien le diga que desprecia al adversario cuando lo hace tuitero gamberro ejerce el mar el matonismo con cartera no guarda las normas indumentaria ni muestra respeto a los turnos peón caminero de asuntos turbios ordinario matón político con estilo simplón barrio bajero y macarra mentiroso cínico y arrogante recurre constantemente al fango a la barricada y al desprecio habituales revueldos cagalindes actor que bordaría el papel de sombrerero loco matón de colegio perro de presa orgulloso sin decoro institucional matón de manual y mastín monclovita bulldog del gabinete mostrenco portavoz macarra sale del burladero en defensa del líder luca bras y personaje del padrino del gobierno con gesto feroz y modales de ampón bocazas oficial insultado profesional y doberman de sánchez provocador preelectoral nato lleva la chulería puesta de serie cuota castellana y vocinglera de un mercado de paletos de strip de strip up de strip a terron a sueldo machaca del mal sicario del caos castellano traidor aquí se vinieron muy arriba sivelex gracias por regalar la suscripción a sarkis white antropoide del consejo de ministros que lleva el traje de simpático orangután en el ministerio del fango buen macarra jabalí del gobierno voceras del gobierno con buen relincho que da ladridos zafio tosco y grosero bloqueador gañán y rockstar de cuarta regional de qué jaula han sacado a este individuo pendenciero que convierte la tribu en una taberna chulo con aires con pésima educación y aires de prepotencia boca chanclas bocazas cómico hooligan del sanchismo hooligan del sanchismo pero el hooligan del sanchismo debía ser una medalla para buscar puente o acaso no se considera usted un hooligan del sanchismo no hay causa más noble por la que ser un hooligan que del sanchismo faltón con tendencia a la procacidad pedro lerolas gracias por la suscripción el mejor el mejor mulo de reata con lógica fascistoide y atraviliario bocazas y bufón asquito de chulería y chavacanismo premio el maturismo parlamentario cogollito de excrecencias premio a la ponzoña de perfil bronco bronco y estilo soez para que tenemos tenemos grandes plumillas en españa hay que decirlo tenemos grandes plumas de la prosa aquí el primatólogo france de walt tuvo la fortuna esta es buena el primatólogo france de walt tuvo la fortuna de desconocer su existencia engorilado libera leñazos a diesto y siniestro doberman de fuerza bruta mañas gansteriles y bullying institucional y desbocadas dosis de agresividad e intimidación soberbia y desdén particular serif dueño del salón convertido en prostíbulo matachín de temperamento inflamado humón humor atraviliario y corto de entendimiento capaz de ejercer el monopolio de la violencia y sembrar el caos a golpe de presupuesto y boe óscar corleone bufón bocazas pucelano comparsa de baja estofa camisuke buenas calva mayor que nos contamos aquí estamos chico viendo en qué en qué ha ido el dinero de nuestras trimestrales de estilo soez cuenta chistes torrentianos y machirulos tamaño cafre jabalí de sánchez echa leña al fuego tirando de machismo con un tuit casposo se cachondea de sus rivales esto es cuando dijo que el que el novio de isabel díaz ayuso era un testaferro con derecho a roce vale esto no no entraría dentro del excel de insultos de del señor escarpuente por supuesto se cachondea de sus rivales inmundicia moral más allá del concepto clásico de macarra tiene una idea reaccionaria y machista de lo que representa la mujer auténtico cafre clásico matón de zafia e grosera implonta de chulo con ínfulas perpetua inmundicia moral con cargo de ministro ariete de todo a cien torpón y romo puente aniquilador puente aniquilador esa es buena esa se la podrían dar a juan guarnido tío trump de valladolid con estilo torrentiano albañil de sánchez para levantar muros de confrontación sonajillo parodiable en un agónico quiero y no puedo abominable hombre de la meseta el yeti con atroz verbo de taberna aldeana portacoz adecuado tabernario bulldozer analfabeto atraviliario ministro gran masajeador de empresarios y servidor de lujo con desfachatez y simbol y sinvergonzonería chapoteador de la gresca y el detritus sosegado boxero del macarrismo sanchista a valí urbano como una natural de generación de la especie a mí cuando se pone en modo científico antropólogo me flipan tío actitud tan propia de tirano inseguro y de nuevo rico de provincias que repugna a falta de argumento recurre al insulto facilón y a las descalificaciones personales patético el ministro de transportes y bloqueos sectario oligarca la decadencia imparable que vive la política en españa tienen puente a su máximo exponente homo obstructores con la sabia misión de embarrar calumniar degradar y manchar perdona vidas de barrio carácter tendente al exabrupto y la pendencia principal mamorrero del mamporrero del régimen sanchista y busca la bronca con impacencia y impaciencia glotona y está basado o rojo pastillado la verdad el castellano es espectacular no hay otra palabra para definir toda esta este repertorio no que nos acaba de disponer es un repertorio que es público entiendo yo es público porque coño la recopilación de todos estos insultos ha salido de tus impuestos así que tú sabrás que no se han incluido esto para la próxima edición los bulos falsedades ni las críticas sólo insultos con algunas algunos de estos insultos eran poquito susceptibles de ser críticas vale digo yo que te llamen el ministro de transportes y bloqueos teniendo en cuenta que bloqueas a la mitad de la gente por twitter yo no lo veo tanto un insulto como un mote divertido ahí van tus impuestos chicos disfrutando a modo de aperitivo aquí una columna dedicada a todos los ministros y ministras el mismo día que tomamos posesión el autor es el jefe de opinión de voz populi la banda de sánchez feos sucios y malos esto es una alusión a la película el bueno el feo y el malo vale en este caso en fin terrible el trumpismo castizo pide calma la vanguardia la insultado fíjate la vanguardia lo que dijo más de fondo lo que dijo en la columna josep marty blanch dijo el ministro de transporte oscar puente el trumpista más castizo del consejo de ministros su condición primera es la de ministra la de ministro no la de parroquiano de través de taberna en valentonado tras la ingesta de la tercera barreja sus derrapes van mucho más allá de la confrontación política y operan con la lógica del sectarismo más genuino señalar insultar y denigrar a medios y periodistas le parece que es mentira ahí tenemos a oscar puente bueno y esto es un poco a lo que se dedica en el ministerio de transporte vale digo que esto es un poco lo que se dedica en el ministerio de transporte porque desde el programa este de fascistas de 4 este de todo es mentira creo que un colaborador de risto mejide tuvo a bien hacer un excel para que sepamos los tiempos en lo que emplea los tiempos el ministro porque no si sabéis que oscar puente iba a ir a todo es mentira pero al final pues no no se ha dado joder tío en un segundo puedo saltar el anuncio gracias iba a ir a todo es mentira y tenía dice risto mejide la entrevista cerrada no sé si sabéis que tuvieron un rifirrafe donde oscar puente llamaba a risto mejide matón y todas estas cosas no oscar puente llamando matón a risto mejide pues al final no fue y dijo que tenía cosas que hacer vale tenía cosas importantes que hacer y aquí vamos a entender qué son las cosas que según siempre según los de todo es mentira en las cosas en las que el señor óscar puente estaba ocupado para no ir al programa a enfrentarse a risto mejide entiendo yo la publicidad esta está bien sabe mucho de trenes no hay manera me tengo que tragar esto no muy bien ok 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 ya puedo ya puedo ver el corte pues el equipo de ayuso mintió sobre el piso de alberto gonzález no la tema no va a casa totalmente es increíble no me de cuatro meses aporté casas aporté casas construí en casas joder el anuncio a ver ahora entiendo ya ahora que sí cerrada bien esto cerrada una entrevista con el ministro óscar puente bueno pues bien hoy tenía encerrada la entrevista con oscar puente y oscar puente les dijo lo siento tengo cosas que hacer y ahora le explica lo que tenía que hacer hoy hemos sabido que finalmente esa entrevista no se va a producir y esto como sabéis nosotros no nos duelen prendas en hacerlo público porque según nos ha trasladado textualmente el equipo de puente el día que habíamos cerrado el 11 de abril ahora resulta que el ministro tiene problemas de agenda bueno claro es un ministro muy importante haciendo cosas cosas de ministros ahora no le viene bien escúchame risto tú sabes que los cómicos no solo hacemos esto también hacemos una labor de investigación y he tenido acceso exclusivo a la agenda del 11 de abril de óscar puente a ver de 8 a 8 45 tuitear contra gente que me caiga mal en general vale 15 minutos después de tuitear contra risto que es especialmente mal diferente a las 9 de 9 a 12 bloquear gente de derechas vale estos lados 3 horas cuidado 10 minutitos para cosas de renfe que no se quede esto sin atender de 12 y 10 a 2 bloquear a gente de izquierdas que no me caiga bien que tampoco se quede de 2 a 3 es comer fuerte que hay que seguir tuiteando y luego de 3 y 20 a 6 y 1 ver todo es mentira para ver si hablan mal de mí eso lo está haciendo ahora que sepáis que está cada día ahí viéndolo a las 6 y 2 hasta las 7 bloquear a quienes tuiteen sobre todo es mentira bien a las 7 hasta las 7 y de 59 favoritos a Sánchez darle likes luego un minutito para actualizar la web de renfe tampoco nos pasemos y de 8 a 9 bloquear a gente que me caiga bien pero coño no hay que perder la forma eso es a ver es una broma esto que han hecho es humor pero no os creéis que está tan desencaminado o sea no os creáis que va tan desencaminado o sea Oscar Puente más que ministro de transporte y movilidad sostenible es tweetstar y ser tweetstar y estar en las redes sociales es mucho mucho más requerido es algo que tiene mucha más responsabilidad y necesita mucha más inversión de tu tiempo que andar ahí con renfe y tal y amenazando a empresas como Oigo porque ponen los precios demasiado bajos y todo esto vale entonces solo quiero que quede que quede constancia es aquí la reunión de pollaviejas aquí es el PP hace insoportable cualquier sesión parlamentaria de argumentos y de capacidad van lo justo por eso recurren a la actitud hooligan de baja estofa es curioso porque si esto se lo hubiesen dicho a él esta frase de aquí él la hubiese incluido en esos folios de insultos que bien paga a otros para que le recopilen vale esto o sea cosas más flojitas hemos visto que ha incluido en la lista de insultos que le decía a Carlos Alsina y que por supuesto tienen interés general para todos pero bueno ya sabéis lo que se dice está a favor de lo bueno en contra de lo malo vale cuando insultan los que no piensan como él se trata de insultos y crispación pero cuando insultan los suyos es sana rebeldía es disidencia bonita y resistencia revolucionaria de los de abajo contra los de arriba vale jarabe democrático chicos pero luego que si la polarización aquí lo dice claro es un fuera de serie fuera de serie un auténtico monstruo un titán uno de los grandes parlamentarios que ha dado este país y espero que la historia le recuerde como se merece a este señor oye es una pena que yo ahora mismo esté tributando en otro país porque ya me gustaría a mí vivir en España para para que cada tres meses una parte de los impuestos que estaría pagando fuesen para que el equipo del señor Oscar Puente recopilase insultos que le dicen los medios de comunicación escritos icono 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 Oscar Puente desde aquí te queremos